y ahora tu papi dale un besito dale un besito a tu papi dale un besito a Chope dale un besito dale un besito a Chope y yo le voy a dar besito dámelo para un besito ay mea ay me dolió jajaja esta jugando jajaja un besito a Chope dale un besito a Chope dale un besito a Chope dale un besito a Chope despacito es chiquito de la chica mira le gusta No, 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 no. ya no le pegue nomás dile no así no chope cuando se porte mal pero cuando está jugando está bien ok cuando lo agarras él no te muerde mira lo agarra le gusta que lo agarres no chope no juegues con dilemas